Conocé las conexiones básicas de tu servicio TIGO. Seguí los siguientes pasos. Verifica que el cable coaxial se encuentre bien conectado a la entrada de TV. Revisá bien que tu televisor se encuentre en el input correcto de TV. Realiza la autoprogramación de los canales. Y ahora, disfruta de la mejor programación que te trae TIGO. Contactanos en nuestro servicio al cliente. TIGO. TIGO.